Buenas a todos cliperos y bienvenidos a JTC. Hoy toca un vídeo especial y es que vamos a hablar de algo que nos gusta bastante, los relojes. En específico, los más caros del mundo. Comenzamos. Cliperos, no hay un lujo más grande que poder gastarse varios miles de euros en una obra de arte como un reloj. Los que os detallamos a continuación son los relojes más caros del mundo. Vamos a obviar aquellos relojes cubiertos de diamantes y piedras preciosas por razones obvias. Si estos relojes ya son extremadamente caros, imaginad fabricados con metales preciosos. Además, también vamos a obviar los cronógrafos como el Patek Philippe que se vendió en una subasta benéfica por 31 millones de dólares. También en este vídeo descubriréis cosas nuevas y hasta ahora desconocidas de JTC. Como que no tenemos ni pa' jolera idea de hablar en francés más allá de unas frases torpes que utilizamos para indicar dónde está el baño. No aspiramos a comprar uno de estos grandiosos relojes, pero sí hemos dividido su coste entre nuestro sueldo anual y hemos descubierto que aunque nos alimentáramos de agua, tardaríamos siglos en poder comprar alguno de ellos. Pero como siempre en la descripción os vamos a dejar algunos de nuestros relojes favoritos como Tag Heuer o Hublot, pero no os asustéis a precios que se pueden pagar. Aunque no son precisamente baratos, ya que la calidad se paga. Y empezamos con el Girard Pregros Quasar Light Tourbillon. Y ahí van años de clase de francés tirados a la basura. Por 348.300 euros aproximadamente. El Light forma una parte de una edición limitada del modelo Quasar, del cual solo existen 18 piezas en todo el mundo. Si bien los lanzamientos no suenan a nada especial en el mundo de los relojes, el hecho es que lleve colgada la etiqueta con un precio de 348.300 euros, se atribuye al morbimiento de su tourbillon, compuesto por 79 piezas. Crear semejante reloj implica 200 horas de trabajo y la utilización de cientos de técnicas y operaciones perfeccionadas a lo largo de 200 años. Y claro está, la excelencia. El Chopard Look All-in-One Janus Watch, por 420.000 euros aproximadamente. Chopard apostó a lo grande y ganó. En 2017 se hizo con el premio al mejor reloj del año gracias a su LUC Full Strike en el Grand Prix de Genova, algo que le llevó a subir el nivel de 2018 con un variante de este modelo. Su LUC All-in-One combina la mecánica con la exclusividad. Solo se hicieron 10 relojes de cada una de las ediciones, oro, rosa y platino. Está inspirado por el dios romano Janus, famoso por sus dos caras. Este reloj tiene dos esferas. También tiene algunos interiores divinos con características que incluyen un calendario perpetuo, lecturas astronómicas y un complejo turbillon. Entrar en el reino de los cielos nunca fue tan barato. Y antes de seguir os voy a pedir que os suscribáis porque este francés me está matando. Así que dadle a la campanita, suscribiros, muchos likes a los vídeos y todo eso. Maestres du Temps Chapter 1 Rue Transparence 450.000 euros aproximadamente. El tic tac suena diferente con un Maestres du Temps, que como sabréis lo que tiene un francés avanzado como nosotros, significa maestros del tiempo. La firma suiza es famosa por reunir algunos de los mejores relojeros del mundo, para crear relojes capaces de cambiar las reglas del juego en el mercado de lujo. El Rue Transparence puede ser un buen ejemplo de ello. Un modelo que a su vez es Mix de un clásico capítulo 1, aunque debemos hacer especial mención a su caja de oro de 18 kilates y el acabado de edición limitada. Solo se fabricaron 11 ejemplares. El siguiente en nuestra lista es el Christophe Claret Dualtown Night Eagle. 495.000 euros aproximadamente. Si Batman tuviese que elegir un reloj entre toda esta selección, seguro que el Dualtown Night Eagle de Christophe Claret luciría genial en el Batmóvil. Tan solo hay 68 piezas, así que hasta Bruce Wayne se tenía que dar la misma prisa que el resto de los mortales para hacerse con este águila nocturna, que es una versión modificada de la anterior Dualtown. El tiempo se cuenta en dos cinturones giratorios y tiene un minigong. Hasta Bruce Wayne se pensaría dos veces pagar la cifra que vale este fantástico reloj. Bulgari Maxsonit Sonirier Tourbillon. 516.000 euros aproximadamente. Cuando Bulgari compró la marca de relojes suizos Gerald, consiguió uno de los relojes más célebres y revolucionarios del gran lujo, el Maxsonit Sonirier Tourbillon. Tan ruidoso como orgulloso, se ha mejorado en los últimos años con una aleación especial que lo hace aún más atractivo y caro. Y en el siguiente nos encontramos con el Lucer-Nardin Aníbal Minuted Repeter Tourbillon y no me pidáis que repita eso. 635.000 euros aproximadamente. Parece que los relojeros aprecian la cultura greco-romana porque nos encontramos con el Aníbal Tourbillon de Lucer-Nardin y su detalle en memoria de Aníbal. Sin embargo, el grabado no es lo único que hace que este reloj sea tan extravagantemente caro. Todos los componentes están terminados a mano, desde la placa principal al puente superior. El reloj cuenta con un Westminster Minute Repeater, que si no conocía o no eres aficionado a la música, no es un repetidor de minutos normal. Tiene un sistema musical único como el del Big Ben, aunque con suerte mucho más silencioso. Y además no es muy grande, aunque su precio no lo demuestra. George Daniel Coaxial Chronograph. Por 690.000 euros aproximadamente. ¿Necesita el relojero más importante del siglo XX ser impetuoso? La respuesta es no. Y la prueba es el Coaxial Chronograph de George Daniels. El británico solo produjo unas cuantas docenas de relojes en su vida. Aunque su contribución más importante a la industria fue la invención del sistema Coaxial Escapement, que luego vendió a Omega. El único George Daniel de su tipo se vendió por 690.000 euros en una subasta en 2012. Una cifra que le coloca entre los elegidos. Audemars Piguet Rougeau Grand Compilation. 825.000 euros aproximadamente. Audemars tiene un currículum alguna de las mejores compilaciones de la historia de la relojería, pero con esta Grand Compilation se lleva la medalla de oro. Los interiores están todos acabados a mano, recortados y cepillados con biseles pulidos. Todo esto va acompañado de una gran cantidad de funciones que incluyen cronógrafo de fracción de segundo, calendario perpetuo y repetidor de minutos. Y lo mejor de todo es que es tremendamente bonito. Tiene precio el estilo, parece que empieza por los 800.000 euros. Patek Philippe 5004T. 3.320.000 euros. Un reloj único, porque para empezar tan solo existe uno, el creado en 2013 para una subasta. En versión titanio de la bella pero algo desafortunada colección Patek Philippe 5004. Su aspecto deportivo descolocó a más de un experto en su presentación. Menudo son los suizos con los clásicos. Aún así la subasta brincó de los 3 millones de euros y desde entonces se ha convertido en todo un mito. Frank Müller Eternitas Mega 4. Con 1.463 componentes individuales, un calendario de mil años y una gran cantidad de otras características eclépticas. El Frank Müller Eternitas te dejará más asustado y confundido que una sesión parlamentaria tratando de pasar lista. Etiquetado como el maestro de las compilaciones por los entusiastas del sector, el relojero suizo ha logrado introducir una cantidad de utilidades sin precedentes en el modelo Mega 4, que también cuenta con una caja de zafiro de cristal y un pedazo de turbillón en el dial. Una obra de la ingeniería moderna a un precio de locura. Louis Monnet Meteorist Collection. 3.900.000 euros aproximadamente. Bien de piedras preciosas para el homenaje a Louis Monnet, el célebre padre de los relojes de cronógrafo nacido en el siglo 18. Pero no es lo más destacado. Hay hasta material de meteorito en esta obra de precio ultraespacial. El Meteorist Collection se compone de 4 relojes en total y cada uno muestra una pieza única de roca especial rara. Por ejemplo, el turbillón Mars incluye un fragmento del meteorito Yidat de Harais 479, una auténtica pieza del planeta Marte de 180 millones de años que cayó en la Tierra. Hay que tener en cuenta que los meteoritos marcianos pueden venderse hasta por mil dólares por gramo, más de 15 veces el precio del oro. De ahí que este reloj esté en nuestra lista cuando dijimos que no íbamos a meter relojes con metales preciosos. Patek Philippe referencia a 1518 en steel, 10,3 millones de euros aproximadamente. No se trata sólo de un reloj de alta gama, sino del santo grial de los relojes, el que ocupa la cúspide de la pirámide. Sólo se fabricaron cuatro ejemplares del Patek Philippe 1518 de acero y cuando se introdujo en 1941 fue el primer reloj con un calendario y cronógrafo integrados. Se trata de una pieza increíblemente compleja, rara e históricamente significativa de un fabricante muy coleccionable. Baterrecos mundiales a todos los niveles. Por lo tanto es compensible que se llegue a vender por 11 millones de francos suizos 1 a 10 millones de euros. En una subasta de Philips en Ginebra. Un récord mundial para un reloj de pulsera en subasta que marcaría un nuevo récord en noviembre de 2016. Fueron siete los postores que hicieron que el reloj superase al Patek Philippe 5016, que se vendió el año antes por 6,5 millones de euros. Paul Newman Rolex Daytona. 15 millones de euros aproximadamente. Eso es más que un reloj, un regalo de amor eterno. En 1968 John Woodward regaló este Rolex Daytona a Paul Newman con un mensaje grabado en su dorsal. Drive car through the me. El actor, tan aficionado a las carreras como los relojes, poco se imaginaba que este presente se iba a convertir en el santo grial de los coleccionistas de relojes y alcanzaría los 15 millones de euros en una subasta. Esto es un dato curioso, ya que el precio ascendería a la suma de 9.030 relojes modelo nighttonas según su precio de 2017. La pena es que ninguno de ellos rozará ni siquiera la muñeca del bueno de Paul Newman. Y nos colamos en el número 2 con el Burkett Grande Compilation Maria Antonieta. 28 millones de euros aproximadamente. Si te has montado un atraco tipo casa de papel y no sabes cómo gastar en la calderilla que te sobra, aquí te damos una buena opción. He aquí el reloj más caro del mundo oficialmente. Breguet Grande Compilation Maria Antonieta. Fue encargado por un misterioso amante de la ex reina francesa y defensora de los pasteles de muchos pisos. El legendario relojero Abraham Louis Breguet comenzó el proyecto en 1782 y su hijo lo terminó en 1827. El reloj fue robado a principios de siglo XX en un museo de Jerusalén y volvió a aparecer por arte de magia en 2007. Ahora está en el museo L.A. Mayor, esperando que marches con una maleta llena de billetes de 50. Y por fin el número 1 de nuestra lista. Patek Philippe Grandmaster Chime. 28 millones de euros aproximadamente. Después de una guerra de pujas de 5 minutos, el Grandmaster Chime de Patek Philippe se convirtió en el reloj de pulsera más caro que se haya vendido en una subasta, superando al Paul Newman Rolex, anterior propietario del título. El precio final, unos 28 millones de euros, que aunque pueda parecer mucho dinero, técnicamente te está llevando dos relojes por lo que pagas. Piensa en ello como una oferta muy cara de compre uno y llévese otro gratis. El Grandmaster Chime cuenta con dos diales, uno en la parte posterior y 20 funciones diferentes entre las que se incluyen los modos de repique a cada reloj, que además está patentado. Sí, es mucho dinero, pero también recaudó mucho dinero por una buena causa. Una parte de la venta se destinará a la investigación sobre la distrofia muscular de Dutcher. Y con este pedazo de vídeo y sabiendo que nunca vamos a tener dinero para comprar uno de nuestros relojes, nos despedimos. Si sois amantes de los relojes caros, pasaros por la caja de comentarios y la descripción, en la que mostramos nuestros relojes favoritos infinitamente más baratos que estos que acabamos de ver. Sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!